¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? El sábado Hypex publicó esto. Ese mismo día Good Day New York anunció esto. Jason Borges Paramount anunciará a uno de los nuevos personajes en Fortnite, por lo que en realidad estará allí. Esto lo mencionamos hace un par de semanas, que corría el rumor de que podía llegar Jason a Fortnite, y al parecer diferentes medios o fuentes siguen mencionando esto. Así que bueno, ya veremos si realmente se termina dando. Por otra parte, también el sábado se publicó esta lista de encuestas, donde mencionan diferentes personajes que pueden llegar en un futuro a Fortnite. Ya hemos visto este tipo de listas antes. En estas encuestas tenemos esta lista de artistas, celebridades, televisión, series, personajes random de diferentes títulos, y abajo tenemos la lista de atletas. Por acá tenemos lista de anime, cómics, también personajes de videojuegos, y la lista de la derecha ya serían títulos de videojuegos. Como siempre hay cositas interesantes. De todas estas listas hay cosas que pueden llegar a Fortnite, y cosas que quizás no veamos nunca. Hay chances de que la colaboración con Piratas del Caribe traiga un mini pase de batalla. Recordemos que esta colaboración va a pasar durante esta temporada. Esta es la lista de ítems o armas que van a regresar durante esta temporada. Estos últimos tres muy relacionados a Piratas del Caribe. En cuanto a nuevo tenemos este fusil de tirador pesado, que en teoría el daño a vehículos va a ser por tres. En cuanto a la pistola de piratas, que en teoría va a regresar a principios de julio, más o menos cuando empezaría esta colaboración con Piratas del Caribe, comentan que esta ya no causa o no causaría daño de caída. Ayer publicaron esto en cuanto a errores. Hemos solucionado un error por el que los jugadores podían quedar inmóviles e invencibles al salir de un vehículo. Es posible que se produzcan algunos parones momentáneos al salir, algo que también estamos trabajando para solucionar. Por lo visto un error relacionado a los autos y cuando salimos de los autos. Al parecer hay un error que cuando apuntamos hacia abajo, la mira se mueve sola después hacia alguno de los lados. Por lo menos en este clip se deja ver que pega un sacudón hacia la izquierda. Comentan que esto está pasando en todos los modos, no solo salvar el mundo. Además de que también en todas las plataformas. Otro error que me estuvieron comentando es este. Uno de los desafíos de la línea de misiones de Hacia Peleas Salvajes, esta línea donde desbloqueamos a guía, al parecer no se puede completar. Ya que al lanzar algún alimento a los animales estos no hacen nada, no se lo comen. Y uno de esos desafíos indica que tenemos que alimentar animales. Comentan que Fortnite ya está testeando la versión 30.30. Todavía no recibimos ni la 30.10, pero bueno, ya están testeando la 30.30. Esto sería la cantidad de experiencia que podemos conseguir a diario en los diferentes modos. Bueno, hablar el mundo ya lo mencionamos en otros videos. Después en Lego podemos conseguir 420.000 puntos. Esto jugando 3 horas, antes eran 3 horas y media. Festival 546.000 puntos en lugar de 420 de la temporada pasada. Esto en 3 horas y media. Y creativo hasta 400k. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y astroito.